Es época de Monda y en Villafranca de los Caballeros saben muy bien cómo hacerla. Simplemente abrir la rosa, coger los tres pistilos y cortarlos a raíz de lo blanquito, porque eso es lo que no vale. Lo que sirve son los tres clavos. Es su producto estrella. El 95% de todo lo que se recolecta en España viene de toda esta comarca. Son muchas familias que viven casi en exclusiva de este producto y muchas pequeñas familias que la comercialización de este producto les da un empujón bastante considerable para pasar el año. Sus utilidades son múltiples. Algunos platos típicos llevan como ingrediente principal esta especia. Para comidas, para infusiones, para medicamentos. Bueno, es infinito el producto para lo que se utiliza. Con el objetivo de promocionar el azafrán, Villafranca se ha volcado todo el fin de semana en llevar el mensaje de sus bondades y utilidades a todos los ciudadanos que se acercaban hasta esta localidad manchega. A través de charlas, talleres y rutas, estas primeras jornadas han destacado por el éxito de público. Es uno de los productos estrella que tiene Castilla-La Mancha y que, por supuesto, solamente como se conoce tanto a nivel nacional como internacional, como el oro rojo, pues creo que eso da una idea de la importancia que tiene este producto y de lo que contribuye a la imagen de todos los productos agroalimentarios con los que contamos en la región. El consistorio ya piensa en una nueva edición de estas jornadas el próximo año y es que es importante continuar con la promoción de este producto tan típico de la comarca.